nada más te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores queridos vamos a hacer una lectura para ti déjame mezclar un poquito las energías y porque acá trabajo mucho hay que activar energías y frecuencias diferentes y muy bien ser divino no te olvides por favor de suscribirte sabes que te voy a contar algo el otro día me mandaron una notificación por por youtube obviamente no si por un interno si en donde me estaban preguntando por qué miren lo que yo no vimos no conocía el sistema pero las personas que me comentan se sabe que esas personas que se comentan se sabe quién está suscrita y quién no está suscrita resulta ser que me mandaron la muestra de que un de que un vídeo en donde existían creo que eran 200 mensajes sí que muchas gracias por los mensajes porque me ayudan muchísimo los comentarios pero de esas 200 personas solamente estaban suscritas 10 así que miren el porcentaje ser divino entonces youtube me estuvo resonando diciéndome que yo debo pedir que se suscriban no les cuesta nada es gratuito sí así que espero que ustedes observen eso ahora qué más bueno nada más la campana en el momento de la campana por favor te colocas en una posición de meditación o de digamos de concentración sí y agradeces por lo bueno y por lo malo de una manera generalizada así simplemente agradece por estar vivo que ya eso es un regalo de dios y vamos a hacer al final un oráculo puede ser de vidas pasadas o puede ser de un mensaje desde el más allá que es un oráculo muy interesante ahora sí me voy a concentrar un segundo para campana ser es de vidas listo muy bien vamos a ver qué tenemos para el día de hoy bueno disculpen energía para mi ser divino por favor va así de una no bueno esto diría así apego al pasado que milagro es que milagro que me salga el cinco de copas o me salen cinco copas o me sale el otro que también dice un tema del pasado tres de bastos bueno aquí ya estamos tomando decisiones el éxito ser divino estás enfocado enfocado o siete de copas aquí estás enfocado en algún tema que quieres quieres porque quieres alcanzar el éxito sí bien el siete de te estás proyectando proyectando o en una situación en un vínculo romántico o en algo en particular tú mejor que nadie sabes en dónde te estás proyectando a mí las proyecciones en las proyecciones que te hacen que te puedes llegar a estar haciendo ten cuidado con proyectarte dependiendo de las decisiones del otro si esto es muy peligroso cuando uno se proyecta en la mente del otro si ahora proyecta te en tu mente si puedes proyectar todo lo que tú quieras porque tú estás al control de lo que haces y de lo que no haces y para alcanzar ese éxito pero cuando uno se proyecta en la mente del otro cuando existe una una diferencia ahí es cuando nosotros empezamos un tema de sufrimiento porque lo que nosotros proyectamos las expectativas que pusimos no se dieron sí aquí tenemos bastante complicaciones en tu energía así porque tengo de esas proyecciones por eso seguramente estaba ahí hablando aquí hay como una comparación si dice comparación hay un un árbol y un y no me acuerdo cómo se llama este este el bambú sí y hay como una cierta comparación yo voy a preguntar por qué los cinco porque tengo muchos cinco aquí en tu lectura general hoy ser divino es como un conflicto como un estado bélico con tu propia mente sí pero estás pensando bien con una ambición bien alta estás fuerte estás con una autoestima fuerte sí pero estás como de repente como que te como que estás con un conflicto en algún tema clarifícame el 5 de espadas el 5 de espadas clarifícame el 5 de espadas bueno es como que tengo el tengo el arcano de el emperador la reina de copas el amor el amor y las cuestiones seguras firmes es como que por el momento estás en una situación de de o sea o vas a estar si este es posible futuro vas a estar proyectando muchos de ustedes en estar en tiempos de calma así porque porque estás como que viene de una situación bastante encarcelada o esclavizada sobre algo sí entonces esta carta habla mucho de la soledad pero la soledad disfrutable si por ejemplo irte de vacaciones sola o estar más en comunión con tus sueños propios sí es como que hay algo que tú vas a necesitar hacer luego vamos a investigar más por este 5 de espadas que siempre te lo explico tiene que ver con tus limitaciones mentales pero muchas veces las limitaciones mentales son tan reales que somatizamos en el cuerpo si aquí hay una especie de eso para muchos tiene que ver con un tema de organización de vida es como planificar tu nueva vida es como pues como algo nuevo sí es como es mucho para mucho también es como animarte a expresar tu lado más elevado o espiritual o más sensible o más artístico si muchos ustedes quieren romper estigmas y lanzarse a lo que sea más artístico algo artístico me dicen sí es como que es momento de compartir tu alta conciencia porque eres una reina de copas acá tienes un tienes una sensibilidad impresionante si es como momento de expandir esa conciencia o elevarte espiritualmente o compartir esa con esa 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 verdad con alguien sí y compartir la enseñanza o compartir una experiencia que sin que no tiene nada que ver con imponer algo si siempre que tú encuentres a alguien que quiera imponer su verdad por ese camino no es nadie tiene derecho a imponerte sus verdades cada uno hace su propio camino y a su propio ritmo la persona que realmente esté elevada espiritualmente no hace eso porque sabe de esto sabe que no adelanta estar en la cabeza del otro si cada uno va a tener que tener sus propios cinco de espadas y sus propios cinco de copas aquí hay algo del pasado que tú no logras soltar del todo para lograr esa expansión que te estoy hablando sí pero estás dando los primeros pasos y vas camino o sea tu enfoque va directamente a lograr lo que tú quieres quiero saber háblame del 6 de bastos quiero saber qué es lo que tienes en mente a ver si es económico si es romántico que es opa la estrella y el ancla como te dije tú te estás enfocando en tus sueños en algo que te haga estabilizar tu vida así no estás pensando mucho en otra cosa de cualquier manera esto es muy general puede variar en el correr de la lectura así voy a sacar estas cartas las voy a dejar por acá arriba porque es súper importante vamos al tarot vamos a preguntar voy a preguntar qué es eso que tanto arrastras del pasado sardino porque ese apego del pasado es que no ha superado algo aunque es como que dieras pasos y retrocedieras y la verdad que siempre decimos eso no para para ni siquiera un paso para atrás ni para tomar impulso pero acá tú retrocedes porque tienes apego al pasado vuelves a caminar te enfocas en algo positivo te vuelves a recordar de esa persona o de ese sentimiento de esa uno de esa emoción que te que te deja triste triste no no es que vas a estar sufriendo no te deja triste y vuelves al 5 de espadas a extrañar o a comparar circunstancias o situaciones y como que aquí hay una comparación con alguien ya voy a preguntar con quién pero quiero saber a qué tienes apego en el pasado reina de bastos bueno aquí literal literal tienes tienes a alguien en él mira qué bonito tienes a alguien en la mente ahí está el murci tienes a alguien en la mente que es muy guau reina de bastos no importa el género puede ser si tú eres te gustan las las mujeres es una reina si te gustan los hombres es un rey aquí hay alguien que tú no logras olvidar esa persona es te explico las características esta persona es una persona explosiva una persona muy pasional una persona que siempre se está moviendo como hiperactiva le gusta ser el centro de atención y está muy en silencio si ray de espadas esta persona está en silencio puede ser cualquier persona de tu vida si es alguien que tú recuerdas alguien del pasado la estrella y cuatro espadas mira como esta sos tú yo pregunté que te que cómo te afectaba esta persona y esta persona te afecta a ti te afecta en todo sentido si porque te afecta en la fe y muchas veces te sientes como esta chica así que está como enroscada en un vacío con el corazón roto ahí si te sientes como que te paraliza los sueños ser divino las cuestiones estas del pasado si tú sabrás que es puede ser una persona puede ser algo laboral porque es una reina de bastos todos los bastos tienen que ver con trabajo con finanza puede ser una una jefa puede ser una persona que que tú sientes que de alguna manera como que rompió tus sueños puede ser una persona que tú querías tener una una familia y hubo una separación aquí hay algo del pasado que te dejó de esta manera observa la ilustración es un cuatro de espadas tenemos muchas espadas aquí es un milagro no porque últimamente está saliendo como que las personas tienen esa energía muchas espadas mucha mente pero mente desde el lado negativo quiero saber dame un consejo tarot busco quiero saber un consejo para ese cinco de cuatro de cinco de espadas y cuatro de espadas en una misma lectura y después por ti que estoy preguntando consejo que el consejo qué interesante en nueve de espada digo nueve de pentáculo reina de oros listo ahora sí y ocho de espadas mira cómo estás tú si negada a ver algo muchos pensamientos negativos sobre un tema x te logras no te logras ver no te logras proyectar de forma serena serena sí y te dice a ver sardivino eres una reina de oro eres un sardivino como te digo yo la reina de oro no depende de nadie para ser feliz y el nueve de oro habla de la soltería disfrutable si este está esta energía que te dice a ver si estás solo sola disfruta lo que tengas aquí es una persona está sonriendo si es una persona que yo pregunté qué deberías hacer básicamente te está diciendo te calmas te serenas la mira la reina de oros ahí como está con ojos cerrados con una sonrisa con una mueca las manos relajadas están muy relajadas debes relajarte porque digamos que no es momento de auto boicotearte de auto latigarse si de auto no últimamente tengo todas las lecturas casi que diría un 80 por ciento de este tipo de energías como que las personas están muy si diez de bastos y como muy cargadas muy pesadas necesitando un nueva energía es que estamos en una etapa de transición del planeta ser divino muchas personas van a sentir que por ejemplo vamos a poner un ejemplo cuatro de oro muy hay cuestión que vienes arrastrando si que no puedes soltar lamento pero no puede soltar está saliendo si está saliendo pasito a pasito y por eso te aplaudo y con este arcano que es el rebelde si acá te vas a revelar mira lo que dice ahí el rebelde te vas a revelar dentro de un tiempo de una circunstancia de vida uff mira el diablo aquí eh y del corazón roto madre querida mira aquí estás el diablo y el corazón roto hay alguien que te tienta mucho que te puede si hay alguien que te afecta por más que tú no quieres que te afecta pero te afecta y mira nuevamente el dos de espada con los cuervos ahí y como que estás este es el inconsciente muy cargada muy muy como ahogando un grito del alma bueno terminemos con este cuestión de cosas feas porque necesito que empieces a conocer tus creencias quién eres tú ser divino quién eres cómo te ves cómo te piensas cómo te hablas a ti mismo si de ahí va a empezar los primeros cambios para tu vida en general yo ahora voy a preguntar voy a salir de la energía general y voy a preguntar qué otra persona aparece en tu lectura y dale con las espadas eh ah pero mira te apareció un caballero de oros acá con un siete de espadas esta persona que aparece acá que tú sabrás después quién puede ser si eres soltero o soltera aquí está llegando una nueva energía un caballero de oros que de verdad viene lento viene bastante lento como que tomando su tiempo para como que haciendo estrategias o pensando mucho de cómo hablarte si hay un encuergo acá que quiere hablar quiere hablar pero de repente se acobarda a esta persona así es como una persona que te tiene un poquito casi que diría voy a preguntar pero me hacen decir que te tiene un poquito de admiración de admiración de mucha admiración si hay amor aquí aparece el dos de copas bajo el mazo bajo el mazo quiere decir que esta persona no lo está hablando o sea o conoces a alguien en el si estás soltero soltero aquí hay una persona que vas a conocer si estás abierto al amor verdad si estás abierto al amor pero esta persona viene lenta pero si hay un interés romántico de vínculo contigo el tema es que tú te vienes arrastrando cosas del pasado con una mochila pesada y yo siempre digo no para tener una relación romántica con alguien nuevo se tiene que estar con las mochilas livianas eso es fundamental clarifícame por favor rey de bastos reina de bastos y rey de bastos aquí es una relación más carnal que más carnal que con mucho fuego aquí hay una persona una pareja o una relación o algo así que predomina básicamente predomina si los encuentros por el momento casuales por qué casuales por el momento casuales a ver clarifícame eso por qué por qué casuales pero esto de casual no tiene nada el mundo y el carro ser divino bueno puede ser puede ser para algunos que este vínculo se esté dando con alguien de lejos esta persona va a tener que viajar o es como que pone la excusa esta persona pone la excusa de la distancia que tiene que recorrer o por ejemplo también otra cosa que estoy viendo acá que esta persona o eres tú porque puede ser una u otra lectura espejo es como que la conquista entre comillas está siendo muy creativa es verdad la conquista está siendo muy creativa se está creando un vínculo muy bonito y está avanzando y está avanzando va a avanzar lento pero avanza es raro porque tengo la cuestión de lentitud y tengo la cuestión del carro a ver y aquí empiezo yo a sacar cartas y empiezo a preguntar por qué ah bueno ahora sí ahí viene el compromiso claro aquí hay alguien tú sabrás quién hay alguien que para algunos está lejos pero va a hacer todo lo que tenga que hacer está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para tener una relación contigo estable pasar de lo casual a lo estable a la alianza al compromiso ay qué bonito ser divino a ver qué está bajo el mazo a ver un segundo a ver qué va a pasar clarifícame futuro solo futuro de esta nueva alianza si no se trata de persona romántica de vínculo romántico se trata de un vínculo de un trabajo ¿sí? ¿por qué? porque tengo la reina de bastos acá que yo les dije que tiene que ver con una jefa un jefe o un trabajo que tú quieres buscar que tengas éxito un trabajo estable un trabajo que te dé libertad financiera que seas un emperador ¿sí? que no tengas que depender de nadie entonces si tú estás buscando eso sí te llega una un mensaje aquí que no vas a poder crear y te van a proponer un nuevo lugar de trabajo un nuevo lugar de estudio para muchos de ustedes tiene que ver con lugares que tú no estabas pensando para algunos específicamente lejos del país emigración emigrar estoy con el mundo señores y con el carro son dos energías de arcanos mayores que es de lejos habla de de cosas lejos ¿sí? y sí de trabajo me dicen hay como algunos que van a tener propuestas laborales de lejos y vas a celebrar pero como loco y aquí estoy viendo que te vas aquí estoy viendo que te vas a celebrar con esas cuestiones de lejos para algunos será laboral para algunos será un compromiso romántico íntimo para algunos sencillamente es regresar a un lugar en donde tú tienes gentes o personas que haya esta energía que te sientas muy amado o amada dos de copas es como una necesidad que últimamente estás teniendo de estar en comunión con personas que te apoyen que apoyen tus sueños que apoyen tus realidades muy bien ahora voy a buscar un consejo luego vamos a ir a los luego vamos a ir a los oráculos que les voy a mostrar un oráculo nuevo hoy que es hermoso que ahí en esa parte de la lectura que no la voy a hacer todos los días puede ser que sea una vez por semana después vidas pasadas y así sucesivamente para que ustedes ni yo nos aburramos uno del otro porque si no yo me aburro de grabar siempre lo mismo y ustedes se aburren de que yo diga siempre lo mismo entonces vamos a utilizar un nuevo oráculo hoy sobre los mensajes de tus personas que están en la dimensión a mí no me sale decir muertos la verdad que yo no los veo muertos porque para mí la muerte no existe porque los veo yo como comunico con mis guías entonces me cuesta mucho decir tus muertos por eso les digo tus seres queridos tus ancestros que están en la dimensión espiritual te van a enviar mensajes hoy este es un consejo para ti aquí me sale este consejo 33 número maestro casi nada y ahora voy a acercar un arcano mayor la carta de la transformación casi que diría que tu vida va a ser un éxito total te predomina el éxito vamos a leer el consejo te lo leo acá el arcángel Gabriel ay me encanta el arcángel Gabriel y los maestros ascendidos el 33 llega hoy para que sepas que no sólo el arcángel Gabriel está contigo en este momento sino también maestros ascendidos como Buda Jesús María y está sumamente protegido e iluminado por seres de purísima vibración ábrete a recibir a recibir su luz y bendiciones y crea arte con su energía crea arte con su energía ¿qué es esto? crea arte la emperatriz y crea arte éxito crea acá hay una mujer embarazada creando algo ¿sí? te dice que creas crees que te modifiques que cambies donde iba ábrete a recibir su luz bendiciones crea arte con su energía poesías melodías y todo aquello que una vez deseaste gestar te dije que hay alguien embarazado de un proyecto de alguien que está embarazado ¿sí? de algo y nunca te animaste por miedo a fracasar ¡wow! ser divino la carta de la muerte es dejar eso atrás cortar con eso y transformar tu sueño 33 es un número maestro el 33 es el número de los maestros que han ascendido para guiar a otros en sus misiones humanas pídeles asistencia para que puedan accionar con su infinito amor y eterna sabiduría los maestros y arcángel Gabriel te bendicen hoy te lo dejo ahí para que pares el video y lo puedas leer esto es casi que diría 33 y la carta de la muerte casi que diría impresionante muy bien vamos a hacer la síntesis y ya partimos para el oráculo ay como me molesta esto partimos para el oráculo de los mensajes del más allá que cuando es es donde yo trabajé por muchos años yo trabajé como medium trayendo los mensajes del mundo espiritual si hoy por hoy no lo estoy haciendo por favor no estoy trabajando de esa forma ni tampoco estoy haciendo lecturas privadas por eso es que estoy haciendo sorteos en mi instagram de una lectura o dos de las personas que me siguen en mi instagram y me dejan sus comentarios sus nombres en el post del sorteo busca mi instagram en mi casita de descripción y ahí te anotas por mes voy a rifar o rifar no voy a sortear de forma totalmente aquí aquí me dicen voy a sortear de forma tan de forma totalmente al azar si la espiritualidad es la que va a decidir porque hay muchas personas inscritas muy bien vas a experimentar vas a experimentar como un una nueva motivación es como algo que te va a motivar a ver que te va a motivar para liberarte o para comprender o para sacar ese lado sensible de tu vida y vas a empezar a caminar wow vas a caminar o vas a proyectarte mira lo que te voy a decir lejos de las estafas lejos de personas que tú no confías porque el 7 de espada habla de mentiras tú te vas a proyectar fuera de las mentiras fuera de los chismes fuera de personas de esa energía tan baja densa te vas a proyectar en caminos diferentes wow que bonito míralo como te proyectas teniendo una libertad feliz teniendo una un éxito listo buscando el éxito ojo que muchas veces cuando hablo de éxito el éxito tiene muchas caras depende de lo que tú estás buscando si si estás buscando el éxito económico va por ahí porque tu energía está puesta ahí donde está puesta tu enfoque está puesta tu energía si estás proyectado en una relación romántica por ahí va a ir tu energía te vienes soltando de cadenas para comenzar un proyecto estable muy estable con alianzas a ver esa alianza con alianzas con mucho amor why alianzas con mucho amor que van a quitar todos esos pensamientos y esos miedos que tienes y te van a ayudar a tomar movimiento reina de bastos si la reina de bastos no depende de nadie y sabe el camino que tiene que tomar si listo carro vas a conquistar ser divino reina de oro vas a conquistar aquella libertad financiera que te proporcione paz o esa o comprar esa o comprar una casa o comprar algo que te dé seguridad tú estás buscando algo estable que te dé seguridad o un vínculo romántico que te proporcione estabilidad eso es lo que estás buscando con respecto al pasado lo soltaste lo estás trabajando la estrella es un sueño del pasado que te trajo a muchos conflictos porque te proyectaste te dije te proyectaste en alguien wow te proyectaste en alguien con mucha pasión pero que en definitiva te volvió a traicionar o te volvió a traer una energía bastante triste volvió a decir exactamente lo mismo modificando todas las cartas no todas las energías esto es así funciona de esta manera muy bien ser divino ahora vamos a tu mensaje esto se movió bien vamos al mensaje del más allá yo aquí me pongo más serena o sea más serena en el sentido de que voy a estar más concentrada ¿sí? bien mensaje del más allá por favor para mi ser divino mensaje del más allá estoy justo a tu lado aquí donde estoy el tiempo no existe el tiempo solo existe en la tierra lo siento perdóname voy a sacar una carta más una más por favor no tengo más preocupaciones terrenales bien básicamente acá el mensaje es que esta persona muchas veces se encuentra a tu lado como te dije te explica que no hay tiempo en la tierra el tiempo solo existe en la tierra en el mundo espiritual no existe el tiempo tampoco existen preocupaciones terrenales no están en la tierra no tienen problemas de salud pero lo que me llamó mucho la atención fue el perdóname lo siento acá esta persona te está pidiendo excusas dice que necesito que me perdones me he dado cuenta de que muchas de mis acciones han tenido un poder sobre ti y necesito que me disculpes aquí ahora estoy haciendo un balance en mi vida de la terrenal y y entendí que la culpabilidad o el rencor solamente lo que hace es relentizar nuestro crecimiento como personas y como espíritus de cualquier manera sé que hice lo mejor que pude en cada instante pero te confieso que muchas veces tuve mucho miedo porque sé yo sé que que escondía mis emociones y no te las conté o no te las o no o no fui suficientemente claro contigo también entiendo que cuando estaba en la tierra a muchos le hice mucho daño no hay excusa para tal daño o te ilusiones sobre circunstancias que no pude luego confiarte o cumplirte o promesas que no te pude cumplir te quiero contar que que escondía mucho mis miedos mis emociones y sé ahora viéndolo desde este lado que eso te hizo mucho daño por eso te pido perdón quizás fui muy estricto muy estricta y cuando pasé para este lado quiero decirte que que me di cuenta que toda esa existencia la desperdicié y mucho pude haber hecho cosas mejores así que mi consejo es que perdones que me perdones que te perdones ahora ahora sí namasté